¿Se escucha? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Sobre todo, pues gracias por estar aquí a esta hora, que es una hora un poco malilla, ya empiezo a apretar el hambre. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José Juan Sánchez, vengo de Almería y quería compartir un poco algunas cosas que hemos aprendido durante este tiempo con el uso de los Android Services y por entender un poco cómo funcionan por dentro y va a ser una visión muy por encima, una introducción y pequeños consejos, pequeñas buenas prácticas que podéis aplicar en el desarrollo de vuestra aplicación. Bien, pues todos conocemos que cualquier aplicación Android se ejecuta en un proceso Linux, ¿no? Cuando nosotros instalamos nuestra aplicación se le asocia un único usuario a cada aplicación y esa aplicación puede contener alguno de esos componentes básicos en Android, ¿no? Estos cuatro componentes son un conjunto de activities, que es lo que vemos visualmente, un conjunto de services, que es lo que vamos a ver hoy, receivers y los content providers. También cada proceso va a tener su propio sistema de ficheros, su librería internas particulares, puede tener bases de datos, ¿vale? Es importante quedarnos con que cada aplicación tiene su propio proceso, ¿no? Entonces, para ir entendiendo mejor el tema de procesos, hilos y servicios, que es lo que vamos a ir viendo ahora, aquí se muestra cuál es el proceso de inicio cuando arrancamos nuestro sistema operativo Android, ocurren una serie de pasos, ¿no? Lo primero que se levantan son una serie de procesos Diamond, luego se levanta el RoomTime y luego se levanta un proceso muy importante dentro de Android, el proceso Cigoto, ¿no? El Cigot este es el que distancia la primera máquina virtual Dalvik que tenemos dentro del sistema operativo. Ese proceso es el proceso padre de todas las aplicaciones que se van lanzando. Cuando yo lanzo una aplicación, lo que hace el proceso Cigoto es que crea un fork, hace una instancia y crea un proceso hijo, ¿vale? Con su propia máquina virtual Dalvik y entonces ya tenemos nuestra aplicación funcionando. ¿Por qué se hace esto? De este modo garantizamos que el inicio de nuestra aplicación va a ser muy rápido. El tener ese proceso ya creado, previo, y hacer fork de esos procesos garantiza que el proceso de inicio de cualquier aplicación es muy rápido. Esta es una de las ventajas que tiene Android. Para que veáis que no miento, aquí, pues, bueno, pinché el teléfono dentro del portátil, hice el comando adv shell para conectarme con el terminal y hacer un pese y entonces pues vi que el proceso Cigoto que veis aquí tiene el PID, el ID de este proceso es el 1909. Luego hice un PS dentro del shell de la aplicación y aquí veis todas las aplicaciones que se están ejecutando, cuyo proceso padre es el proceso 1909, que es el proceso Zygote este que hay aquí. Esto solamente con instalar, como veis, hay un montón de aplicaciones corriendo. Esos son los servicios que solamente con instalar el teléfono estarían ya corriendo dentro de nuestro Android. Bien, hemos hablado del proceso especial este y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre procesos e hilos, que a veces nos confundimos y no tenemos muy claro qué es un proceso y qué es un thread. Un proceso en Android es lo mismo que decir que un proceso Linux. Por defecto, cada aplicación, cada APK que nosotros instalamos y que ejecutamos en nuestro Android, se va a ejecutar en un único proceso y este proceso tendrá un solo thread. Lo que conocemos, que hemos leído tantas veces, como el main thread o el uithread. Luego aquí decimos, la mayoría de componentes de nuestra aplicación comparten el mismo thread de ejecución. Cuando hemos visto al principio la caja con los componentes, tanto los activities como service, como content provider, como los receiver, comparten el mismo thread. Ese puede ser un problema. Entonces, hoy aquí introducimos otro nuevo elemento, que es el looper, que lo vamos a explicar mejor con esta transparencia. Este sería el esquema básico de cómo funcionaría una aplicación normal en Android. Tenemos una aplicación, un solo proceso y tenemos nuestro hilo principal. Hemos dicho, por defecto, cada proceso tiene su propio hilo. El que conocemos como main thread o el uithread. Este hilo, en su interior, tiene un looper, que es el que va a estar continuamente procesándose y cogiendo eventos, mensajes, que se van encolando en la colada de mensajes. ¿Ese colada de mensajes, cómo se va llenando? Pues se va llenando con los diferentes eventos que ocurren en la interfaz, cuando pulsamos un botón. Ese tipo de eventos se van encolando dentro de ese message queue o cuando hay eventos del sistema. Un intent que lanza para que se levante otro activity o ocurre una llamada o cualquier cosa. Esos eventos se van encolando dentro de esa cola que tenemos ahí. El looper va a ir cogiendo esos mensajes y los procesa uno a uno. Es importante que aquí no hay multithreading, solo hay un thread que recoge un solo mensaje en cada instante de tiempo. Es el problema que veremos más adelante, que puede ser una mala práctica en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Bueno, entonces, por encima una descripción de lo que es un service y lo que no es un service. Vale, pues de momento un service no es un proceso ni es un thread. Es un componente que se ejecuta en background y está haciendo cosas. Ese service se puede iniciar por otro componente y se puede parar también por otro componente o se puede parar el mismo. No tienen una interfaz gráfica, eso se encarga directamente de los activities. Y otra cosa importante es que desde un service no podemos modificar un componente gráfico que esté dentro de un activity. El service está pensado para que tú lanzas un service, tú le asignas un trabajo y se está ejecutando. Que tú quieres cambiar el contenido de tu list view o quieres cambiar algún componente de la actividad gráfica, del activity, tienes que hacerlo mediante otro mecanismo para informar al service, para que le informe al activity cómo hacer eso. Ahora veremos qué técnicas podemos usar para eso. Vale, ¿en qué tipo de services tenemos en Android? Tenemos dos tipos, ¿no? Los started services y los bounded. La única diferencia que hay entre ellos es el método que nosotros utilizamos para lanzarlos. Aquí están los dos ciclos de vida de cómo funcionan cada uno de ellos. Y el primero, el started, es el más común y el que me voy a centrar un poco más hoy. Está pensado, como digo ahí, para que tú le asignes, lanzas un service y él se encarga de hacer un trabajo. Y no está pensado para que le devuelva datos directamente al componente que lo llama. Se puede hacer. Pero está pensado para que lo haga solo. Por ejemplo, me quedo descargado un archivo de internet, por ejemplo. Pues esa operación, lo suyo sería hacerla dentro de un service. Coge, lanza tu service y que él se encargue de descargarte. No tiene por qué estar en contacto con el componente que le llame. Bueno, una vez que acaba, lo suyo es que le avise, que le diga, oye, que este archivo ya ha bajado. Ahora veremos cómo hacer eso. Y el bounded service es otro tipo de servicio que está pensado para que tú diseñes un servicio que se pueda compartir con varias aplicaciones. Es decir, tú diseñas, supongo que tú tienes, diseñas una aplicación que hace traducciones, y tú quieres dejar un servicio activo para que otras aplicaciones que tú instalas dentro de tu Android puedan consultar ese servicio. Y se establece como una API, una interfaz directa entre la aplicación nueva con el servicio que se está ejecutando como bounded. De modo que se pueda establecer una comunicación más directa entre ellos. Ese tipo de service se está pensado para que haya más comunicación entre el que llama al service y entre el propio service. Hay una comunicación más fluida. Vale, las clases que tenemos en Android para hacer este tipo de services es la clase service, que es la clase estándar, o sea, es la clase base, y el intent service que hereda de service. Este es el mismo esquema que hemos puesto antes y se puede considerar como una mala práctica. ¿Por qué puede ser una mala práctica? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasa si el service lanza que quiero descargarme un archivo de internet? Y es una operación súper costosa, lo que hace el service, lanza un evento, se recoge dentro de la cola, y el main thread coge ese evento. Mientras tanto, tú puedes pulsar cosas en la interfaz, un botón puede hacer algo, y esos eventos estarán debajo de la cola. Ahora mismo, vuestro main thread está procesando el evento que se encarga de descargar ese archivo. ¿Qué pasa? Bloqueas el main thread y no dejas acceso para ir cogiendo operación. Eso es lo que pasa con nuestras aplicaciones, cuando a veces se quedan colgadas, parece que se ha quedado frito. Lo que ha pasado es que está sobrecargando el main thread, capaz de asignar una tarea demasiado pesada. Eso es bastante común. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, la solución, bueno, aquí voy a poner un caso, que es un ejemplillo de cómo funciona esto y por qué se puede considerar como una mala práctica. He hecho una aplicación muy sencilla, donde hay un solo activity, donde yo inicio un servicio local y paro un servicio local. Nuestro main activity solamente tiene dos métodos. El modo de iniciar un service, había dos tipos, hemos dicho el start service o el bound, que es donde hay más acople entre activity y service. Este es de tipo start service y lo que hace es que lanza un intent para que ese servicio se levante. Esta clase, en la clase service, todos los servicios tienen que contener el primer método que vemos ahí, onBind, que en el caso de los start service, siempre devuelve un null, porque ese método está pensado para el otro tipo de servicios que hemos dicho. Se llamaría aquí, viendo aquí en el ciclo de vida, onCreate, y en el start command, bueno, aquí muestro mensajillos de error para luego verlo, qué es lo que ha pasado, y dentro, donde estaría la operación pesada que hace nuestro service. Por ejemplo, hemos dicho, descargamos un archivo de internet, por ejemplo. Y aquí, otra parte importante, en el start command, se pueden devolver tres tipos de constantes, que son las que vamos a explicar aquí. Un service, cuando tú lanzas un service en background, el sistema operativo no te garantiza que va a estar siempre funcionando. Puede ser que cuando él necesita recursos, él puede matarte ese servicio, ese proceso, sin decirte nada. Entonces, en función de cómo tú hayas levantado ese servicio, ese service volverá de nuevo a levantarse o no. Si yo le pongo ahí, en el start command, que devuelva un start, not sticky, si el sistema operativo decide eliminar el service porque no tiene memoria o porque él decide cargárselo por algún motivo, ese servicio muere. Es decir, luego no se vuelve a levantar. Si tenemos una operación que se estaba realizando, mala suerte, porque el servicio luego no se levanta. Start sticky, lo que hace es que se levanta, ¿vale? Pero en el intent, que le entra aquí como parámetro de entrada, le mete un null. Eso es importante. Porque si nosotros dentro del start command estamos procesando ese intent para coger algún parámetro extra o algo, que sepáis que si lo ponemos con el parámetro sticky, ese intent viene como null. Entonces, puede ser que nos dé algún petardazo por algún sitio y falle. Y el otro caso es el redeliver intent. Que lo que hace es que se vuelve a lanzar el service y le vuelve a lanzar el mismo intent con el que tú habías lanzado ese service. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos visto esto, continúo con el ciclo de vida de este service y lo que hace la operación esta larga que estoy simulando es simplemente una espera, ¿no? Hay un threadleep de 10 segundos y aquí hay otro detalle importante que la mayoría de service de este tipo se le olvida a la gente es incluir el método stop self. Un service no se para solo. Es decir, tú tienes que pararlo explícitamente. ¿Vale? La clase service eso le pasa a muchísimas aplicaciones. Hacen algo y se queda el service continuamente corriendo. Consumiendo baterías, consumiendo memoria. ¿Vale? Entonces, una buena práctica es asegurarte que tú mismo cuando has terminado de hacer las operaciones llama al método stop self o desde otro sitio se podría llamar con stop self. aquí recomiendo como una buena práctica si le queréis echar un vistazo a este articulillo te recomiendan buenas prácticas desde el punto de vista de la gestión de memoria de una aplicación Android. Te recomiendan oye, si has hecho un servicio páralo no sea avaricioso y tengas el servicio siempre corriendo. Vale, y aquí lo único que hacemos en nuestro Android Manifest es incluir que tenemos un servicio. Tenemos que declararlo explícitamente. Lanzamos nuestro servicio y lo que ha pasado aquí me ha ido mostrando mensajes dentro del log onCreate onStartCommand la operación ha acabado pero me salta aquí un aviso que dice oye, la aplicación pues está haciendo demasiado trabajo en el main principal porque este esquema era en el que el service estaba ejecutándose dentro del mismo proceso y utilizando el main thread. ¿Vale? Aquí muestro un PS para que veamos que solamente hay un proceso. Luego, este patrón este esquema puede ser una mala práctica a utilizarlo. ¿Qué solución? Vale, pues una buena solución es llevarte el servicio a otro proceso aparte. Tenemos nuestro proceso que se va a encargar de los activities de la parte visual y vamos a tener otro proceso aparte donde van a estar corriendo nuestros services. Este patrón en el mismo articulillo que he puesto antes se recomienda como una buena práctica. Te recomiendo, por ejemplo, en el caso de una aplicación tú quieres hacer un reproductor de música pues lo suyo es que tenga un proceso donde tú cargas todos los activities visuales y un proceso aparte con tu service que es el que se encarga de ir reproduciendo las canciones. De modo que si el sistema operativo necesita memoria el que se va a cargar es el proceso con los activities. ¿Vale? Te va a quitar ahí movión de memoria que estás consumiendo que realmente no necesitas. ¿Vale? Entonces es una buena práctica separar en dos procesos uno que se encarga de la interfaz y otro con los servicios. Y para hacer esto lo único que hay que hacer con respecto al ejemplo anterior es incluir que este service se va a ejecutar en un proceso aparte. Incluimos on-drape process background o sea, dos puntos para decir que es un proceso aparte. Si no le ponemos los dos puntos se supone que ese service se ejecuta en el mismo proceso que donde está esta activity. Entonces con eso aquí vemos cuando he hecho un PS que hay dos procesos el que se llama local service y el local service dos puntos background que es el que yo he creado ahora mismo. Y aquí en los archivos de log vemos que en ningún momento el sistema operativo me dice oye, está haciendo operaciones pesadas porque realmente no lo estábamos haciendo se está ejecutando aparte y se puede ejecutar de modo fluido. Este es el consejo esta es la buena práctica que acabo de comentar de tener los dos procesos ejecutándose y tenemos otra solución más. Si no queremos tener dos procesos la mayoría de soluciones que habéis encontrado por ahí también es tener dentro del proceso principal un proceso o sea tener tu main thread o tener tu service que se ejecute con un thread aparte. En este caso este thread es el caso del handler thread que es el que te recomiendan porque tiene su propio looper su propia cola de mensajes entonces de este modo tampoco estaríamos sobrecargando el main thread ¿vale? Pero todo estaría dentro de un mismo proceso. aquí se explica el código de cómo funciona este service es exactamente lo mismo que el otro pero hay que incluir un handler para este service y un looper. El código se empieza a complicar un poquito no mucho más no voy a entrar en detalle pero simplemente quería que viese todas las cosas que hay que hacer hay que levantar el service coger el looper enviar los mensajes al handler para que lo vaya cogiendo etc. Entonces todo esto otra buena costumbre es cuando acaba el service de trabajar pues eliminar todos los recursos con los que hemos estado trabajando que a veces también se nos olvida. Este ejemplillo lo que hace aquí veis se levantan dos threads el main thread y el local service handle pero solamente hay un proceso ¿vale? Este es el patrón donde hay un proceso con dos hilos independientes. En el log veis que tampoco se muestran bloqueos es decir la aplicación aquí en este caso va fluida en ningún momento se nos va a quedar bloqueada. Vale y aquí viene el otro caso del intent service este es uno de los service estrellas. Este esquema si veis es idéntico al que hemos visto anteriormente pero yo antes había puesto que era service más handler thread ¿vale? Pues Google lo que hizo como ese modelo de trabajar con un service era bueno y era el más eficiente para no quedarte con la aplicación bloqueada pues heredó de la clase service y todo el código que hemos visto antes lo envolvía dentro de la clase intent service total que para hacer el código que hemos visto antes solamente habría que hacer esto heredo de intent service y lo único que necesito es un constructor y el on-handle intent y aquí yo ya realizo operaciones que quiero y me quito la gestión del looper del thread etc. y también lo bueno que tiene este service es que cuando tú lanzas este service para que realices algo él solo se para ¿vale? no hace falta llamar al método stop self que en el otro sitio era obligatorio si no queríamos tener el servicio siempre y corriéndose este patrón lo recomiendan es perfecto para hacer operaciones de operaciones que no requieran ejecutarse en paralelo este patrón es un patrón para cada vez que tú quieras ir realizando tareas se van apilando y te las va procesando una a una ¿vale? pero no se podría tener un multithreading con este tipo ¿vale? está pensado para ese tipo de patrones o ese tipo de situaciones ¿vale? aquí se muestran los dos threads que está utilizando este ejemplo y como la interfaz tampoco se bloquea a modo de resumen ahora mismo de lo que hemos visto hasta ahora hemos dicho que había dos tipos los started service y los bonded service pues dentro de la categoría de los started service aquí tenemos unas pequeñas diferencias que hay entre uno y otro básicamente es que si usa un service o lo metas dentro de un proceso aparte o utiliza un service con un thread ¿vale? otra cosa que tienes que tener en cuenta que el service se puede lanzar desde cualquier hilo pero el intent service tiene que lanzarlo desde el main thread obligatoriamente y algunas limitaciones lo que hemos dicho el service si no tienes cuidado te puede bloquear la interfaz de usuario puede hacer que tu aplicación pues que se quede bloqueada y el intent service tiene el pequeño problema que no te permite ejecutar tareas en paralelo ¿vale? tendría que ser operaciones que se puedan apilar ¿vale? hasta ahora hemos visto la parte que un activity o un componente llama a un service para que realice un trabajo tú quieres que en el momento que se te baje ese archivo o que ocurra algo que ese service le comunique a esa activity que ha acabado para que te muestre un mensaje o para que se actualice la interfaz o para que haga algo pues los métodos que tenemos son los tres que tenemos aquí ¿no? el broadcast intent el messenger object y el pending intent quedan cinco minutillos no voy a meterme mucho en este tema y también podemos hacer uso de las notificaciones ¿vale? una vez que hemos visto el primer tipo de el primer tipo de servicio voy a hacer una visión general muy por encima de los bond services este esquema es el que hemos visto el que he dicho al principio ya no hay una única aplicación hay una aplicación A que quiere utilizar un servicio que es de otra aplicación B que esa aplicación pone ahí con su interfaz para que cualquier aplicación se pueda conectar haga un bind y se pueda conectar a ese service y pueda hacer uso de eso en este caso como tenemos procesos diferentes de usuarios diferentes tenemos que utilizar técnicas de IPC ¿no? de comunicación entre procesos el driver que me permite hacer esto en Android es el binder y aquí hago un resumen muy por encima de cómo sería este flujo de comunicación ¿no? este service tiene un remote binder que pone a disposición para que otros servicios puedan cogerlo y la lista aquí en este caso tiene solamente un método público que es el getRandomNumber y lo que hace este activity hace un bind a este método haría una llamada y le devolvería directamente los resultados a esta activity aquí no hace falta usar lo que hemos dicho antes ni Broadcast Intent ni Messenger que se podrían usar también pero en este caso no es necesario y el otro tipo el otro patrón que se puede hacer con este tipo de este tipo de servicios es que también podemos implementar un bond service dentro del mismo proceso ¿vale? antes aquí habíamos dicho que están pensados para esto ¿vale? pero si por cualquier motivo tú quieres tener un service corriendo dentro de tu propio proceso y quieres establecer una comunicación más fluida entre el cliente y el servidor aquí no haría falta hacer uso de IPC directamente sería entre la llamada Inter ¿vale? y bueno he intentado ajustarme a los 30 minutos que teníamos no había mucho tiempo y es una visión muy así por encima y bueno si tenéis cualquier duda o cosas que queréis preguntarme pues estoy a vuestra exclusión ¿vale?